Hola, buenas tardes, bienvenidos a LODOC, aquí estamos en este viernes finalizando la semana, el día de la no violencia, el mensaje desde aquí, desde Telemedellín precisamente es a que vivamos con amor, a que disfrutemos la vida y pues digamos no a la violencia, precisamente en esta fecha especial. Vamos a tratar un tema bien interesante esta tarde en LODOC y los invitamos por si quieren participar, porque el escenario de la pandemia nos ha dejado situaciones en las que tenemos que empezar como a reinventarnos y sobre todo este tema que traemos de la justicia ciudadana nos invita a eso, nos da herramientas para que podamos hacer ese tipo de trámites que antes eran presenciales, que tenían una cantidad de papeleos y de historias, pues ahora tenemos otras herramientas con las que podemos empezar a jugar y una especialista nos va a hablar de este tema esta tarde, ella es Laura Salazar, abogada, especialista en derecho comercial, además con una experiencia muy amplia en la rama judicial, así que ya en unos minutos estaremos precisamente conversando con ella. Nuestro número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros el 268-6033, por si quieren dejarnos alguna inquietud, vamos a resolverla y en ese momento vamos a entrar en contexto con el tema que traemos a través de este video, bienvenidos. La pandemia que trajo el COVID-19 hizo que en Colombia se dispusieran herramientas para acercar la justicia al ciudadano, por lo que ahora hay muchos trámites que se pueden hacer de manera virtual, el propósito es agilizar los procesos judiciales, flexibilizar la atención a los usuarios y habilitar canales y medios tecnológicos para la recepción y trámite de asuntos legales. Así es, justicia para el ciudadano es el tema que traemos esta tarde en Alodoc y como les anunciaba nos acompaña Laura Salazar, Laura es la coordinadora del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, trabajan mucho de la mano con los estudiantes de derecho precisamente porque precisamente la idea cuál es poder llevarle a la gente la manera de hacer una justicia para el ciudadano cercana y que sean fáciles los trámites y precisamente es ella quien nos lo va a contar esta tarde, Laura, buenas tardes y bienvenida. Bueno, Sandra un saludo, muchas gracias por la invitación y por supuesto a todos los que se conectan con este espacio de Alodoc en Telemedellín. Perfecto Laura, ¿cuál ha sido el gran reto que ha encontrado la administración frente a este tema de la pandemia en el tema judicial? Bueno, sin duda ha sido muy retador y definir en un solo reto pues es también un reto, pero diríamos que el tema de la pandemia nos ha permitido a todos entender que somos una sociedad y como tal estamos enfrentando un momento de crisis no solamente por la pandemia del coronavirus sino también por sus efectos y son esos efectos los que han puesto de presente muchas condiciones de desigualdad de nuestra sociedad, entonces es ahí donde yo ubicaría la respuesta y ubicaría el reto que tenemos las personas que trabajamos en pro del acceso a la justicia, que es crear, habilitar y difundir canales para que todos los ciudadanos puedan acceder a esa justicia. Y es muy interesante lo que dices, Laura, porque quizá hay muchos procesos que se quedaron ahí pendientes, la gente estaba haciendo trámites que tenían que hacer directamente en la administración o a través de un abogado y finalmente como que se quedan un poco bloqueados, es que ya no se puede salir, es que todo tiene que ser desde casa, entonces esto de justicia para el ciudadano me parece bien interesante y bien importante, por eso vamos a plantear un poquito esos cambios a los que se ha enfrentado precisamente la administración pública y cómo desde las tecnologías de información y comunicación se está potenciando esto para hacer posible la justicia para el ciudadano. Bueno, es una pregunta muy interesante y yo diría que en este contexto de reto y de desafío del que hemos venido hablando son las tecnologías de la información y de la comunicación, ese canal que encontramos para desarrollar herramientas que nos permitan no solamente modernizar la administración de justicia, sino permitirle al ciudadano que interactúe y que acceda a esas demandas cada vez más crecientes de justicia. Entonces, es en este punto en donde ya se incorpora no solamente al discurso, sino también a la práctica de todas las entidades tanto públicas como privadas, estas herramientas y hablamos por ejemplo y lo tenemos ahí de la habilitación y el uso de canales virtuales, entonces en este punto nos llama poderosamente la atención el reciente informe del pasado 30 de septiembre de la unidad informática de la dirección seccional de la administración de justicia, que nos da unas cifras pues bastante interesantes y bastante alentadoras en cuanto a estos resultados de la administración y de cómo la administración se ha acercado para llegar al ciudadano. Entonces, hablamos por ejemplo que en los meses de julio y agosto de este año 2020 se realizaron más del doble de las audiencias que se hicieron por medios virtuales en todo el año 2019. Entonces, esto nos habla mucho de lo que se está haciendo, del reto y del desafío que todos hemos manejado para sacar adelante estas herramientas. Laura, y es que precisamente en la rama judicial parece que tenemos como una idea, una percepción el ciudadano de a pie, el que no es el abogado precisamente, sino parece que hay una percepción de que todos estos trámites judiciales normalmente son lentos, tienen mucho protocolo y con esto parece que se agiliza todo, ¿es eso así? ¿Sí puede ser? Bueno, podríamos hablar que sí, ese es digamos que uno de los propósitos, el agilizar, el modernizar esos trámites, ¿y cómo hacemos eso? Entonces, se puede preguntar a alguien que nos esté viendo, ¿cómo yo cambio, cómo veo la administración y cómo ahora se está ejerciendo? Entonces, hablamos por ejemplo de las notificaciones electrónicas, entonces esto es algo que ya por ejemplo desde el 2012 con el Código General del Proceso, la ley 1564, se incorporaba como uno de los requisitos de la demanda el mencionar, el indicar la dirección electrónica de las partes y de los apoderados, ahora no solamente lo tenemos para partes y apoderados, sino también para terceros, para peritos, para testigos que vayan a estar en el proceso, entonces es un deber para nosotros ahora como ciudadanos y es un cambio que ese buzón de correo electrónico que nosotros tenemos es ahora un medio válido para hacer una notificación judicial, entonces tenemos allí también para nosotros un reto de revisar este correo porque tiene unas consideraciones bastante importantes en el marco de un proceso. Claro, y unas implicaciones también importantes ahí y ahí vemos que el deber de los abogados es registrar esos correos también muy de la mano con las notificaciones, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de ese deber de los abogados de registrar los correos? Muy bien, el deber de los abogados, así como decíamos, bueno, hay una cara de la moneda que es el deber del ciudadano, usted revise ahora su correo, si tiene una notificación, si le llegó una citación porque va a ser un medio hábil, un medio válido, el deber del abogado es ese, registrar su correo y actualizarlo, ¿para qué? Para permitirle a la administración de justicia el uso de esas herramientas de la tecnología y pues de la comunicación para todas las diligencias judiciales, entonces va a ser incluso en el punto siguiente que tenemos ahí, que son los poderes que ya no necesitamos una diligencia de presentación personal o autenticación como la conocemos, sino que simplemente a través de un mensaje de datos yo puedo conferirle poder a un abogado para que me represente y ese abogado en ese poder me va a tener que registrar ese correo que debe coincidir con el que tienen el registro, para eso precisamente, para que sea el canal que la administración tenga para notificarle al abogado. Muy bien, esos son los cambios entonces introducidos precisamente por la administración pública, pero entonces pasemos al siguiente gráfico donde vamos a hablar un poquito del propósito, ¿qué propósito tienen precisamente todos estos cambios? Bueno, si bien la respuesta la podríamos enmarcar en lo que tenemos en pantalla, en agilizar los procesos, en flexibilizar la atención a los ciudadanos, a los usuarios, en habilitar pues estos canales de los que hemos venido hablando para erradicar solicitudes, para erradicar demandas, para hacer seguimiento a los procesos, para realizar audiencias virtuales, no solamente en el marco de la justicia ordinaria, sino también en el marco, por ejemplo, de los mecanismos alternativos, entonces de la conciliación. Si bien, bueno, es un propósito y son unos propósitos bastante altruistas y loables, yo considero que hay de fondo un propósito aún mayor que es el de llevar, el de acercar la justicia al ciudadano, que no tenga que ser el ciudadano, bueno, yo cómo me relaciono con la administración de justicia, cómo yo que tengo una demanda de justicia por un caso determinado, cómo yo accedo a eso. Entonces, ese es el reto en lo que hemos venido hablando de quienes trabajamos en pro del acceso a la justicia para garantizar que esos canales sean abiertos y que estén disponibles para los ciudadanos aún en tiempos de pandemia, aún con aislamiento y pues ahora con esta nueva normalidad. Sí, yo creo que definitivamente esta situación nos ha invitado precisamente a cambiar el estilo de vida que teníamos, eso pues en la vida diaria y por ejemplo cómo desde distintos escenarios estamos hablando del judicial, también hay que buscar otras alternativas que acerquen más a esa persona con sus procesos, que puedan de pronto tener esa conexión, averiguar cómo va su caso, que enseguida lo vamos a tratar después del corte que vamos a hacer, porque es muy importante que usted entienda que esos procesos no son ajenos a usted, usted que está en casita. Así que Laura, te invito a ti y a los televidentes para que veamos este pequeño corte comercial y retomamos enseguida para que sigamos hablando de justicia para el ciudadano, esta tarde en Alodoc. Estás viendo Alodoc. Muy bien, seguimos disfrutando la tarde aquí en Alodoc, hablando de justicia para el ciudadano y nos quedamos en este punto, en este propósito de los cambios que está proponiendo precisamente la administración, agilizar los procesos, flexibilizar la atención y habilitar canales para los trámites. Vamos a entrar ahora un poquito en materia para hablar acerca de las herramientas de las cuales disponen los ciudadanos para acceder a los servicios de justicia, que lo vemos en el siguiente gráfico, y es precisamente esto, Laura. Yo pienso que la universidad, particularmente la Universidad Cooperativa de Colombia, pues tiene este consultorio jurídico, pero no solamente la Universidad Cooperativa, sino en general las universidades de la ciudad cuentan con consultorios jurídicos. Ahora nos enfocamos un poquito en la labor que tú haces allí, luego tenemos que la rama judicial habilitó la recepción de tutelas y aveas corpus en línea y también la consulta de procesos en línea, uno a uno. Vamos a iros explicando para que los televidentes entiendan cómo pueden hacer sus trámites a través de estas herramientas. Así es, Sandra. Es muy importante darle un completo alcance al tema que estamos tratando y en esa medida entender que no es solamente el esfuerzo de la administración judicial, como ya lo hacíamos notar en la primera parte del programa, sino es el esfuerzo que hacen todos los actores jurídicos para que administran o que de alguna manera tienen contacto con ese acceso a la justicia de los ciudadanos para que esto sea real. Entonces, en esa medida, pues vamos a resaltar la labor que hacen todos los consultorios jurídicos a nivel Antioquia, a nivel de todo el país, para justamente a esas personas que son a las que ellos se dirigen los consultorios jurídicos, que es a quienes más, digamos, que ha tocado los efectos de la pandemia, por las condiciones de desigualdad y por sus mismas condiciones de acceso a recursos, no solamente recursos económicos, sino también hablamos de recursos de educación y de conocimiento. Entonces, esta labor que hacen allí los consultorios jurídicos es bastante importante, no solamente a través del litigio que se puede llevar por vía de esos consultorios, en donde las personas pueden tener la posibilidad de erradicar sus demandas, de contar con un abogado que es un practicante de derecho que les va a asistir en una audiencia en el marco de un proceso ordinario, sino también lo que se hace desde los centros de conciliación. Y es un poco eso, desestimar el litigio para empoderar de alguna manera a los ciudadanos para que sean ellos los que resuelvan sus conflictos. Entonces, es una labor que debemos resaltar. Lo mismo, la rama judicial ha habilitado canales no solamente para la revisión de los procesos que deben hacer los abogados, sino también para que se puedan erradicar las demandas en línea, para que se pueda asistir a audiencias en línea, para que podamos, por ejemplo, presentar una acción de tutela, presentar un habeas corpus. Entonces, esto, el esfuerzo que ha hecho la rama, y ya lo decíamos con el informe pasado, muestra unas cifras bastante considerables que hablan de ese mismo esfuerzo. Y bueno, la consulta de los procesos en línea, el esfuerzo que ha hecho también el ministerio muy de la mano con lo que hablábamos de la conciliatón este año a través de la versión de la conciliatón virtual que se va a llevar los días 21 y 22 de octubre a nivel del país y con el apoyo de los centros de conciliación de estos consultorios jurídicos. Bueno, ahí está la información y sobre todo lo que queremos dejar hoy, ahí precisamente en esta información que les llevamos a través de Alodoc, es que están estas herramientas que las personas las pueden utilizar, porque quizá en un proceso judicial las personas a veces no saben qué hacer, a dónde acudir, entonces que tengan en cuenta que existen y que se pueden consultar. Vamos a hablar porque también existen cosas buenas, malas y feas en todos los procesos, entonces definamos lo bueno. En el siguiente gráfico vamos a ver lo bueno de este nuevo horizonte, y ahí encontramos algunos ítems, desarrollémoslos un poquito, la modernización de procesos, la eficiencia en el manejo del tiempo, la reducción del uso de papel, fundamental, el acceso a los expedientes sin límite de tiempo y la reducción de los costos de los trámites. Creo que seas tú precisamente la que nos amplía un poco esto de lo bueno de este nuevo horizonte. Bueno, si hablamos de la modernización y cuando decimos procesos, no solamente son los trámites judiciales o extrajudiciales, sino también son los procesos internos que llevan las entidades tanto públicas como privadas para poder administrar estos nuevos canales a través de los cuales los ciudadanos acceden a los servicios de justicia. Entonces, hay allí un esfuerzo bastante importante en ese manejo de esos procesos de administración. Bueno, la eficiencia en el manejo del tiempo, esto tiene también una carga o un componente negativo que vamos a ubicar más adelante en el espacio de lo feo, pero por ahora en lo bueno, la eficiencia en el manejo del tiempo, por ejemplo, ya no tenemos que hacer filas para poder revisar un expediente, ya no tenemos que esperar en línea para radicar una demanda, para radicar una acción de tutela, ya no usamos tanto papel porque antes llevábamos el escrito de demanda y tantas copias necesarias, por ejemplo, para los traslados, para el despacho. Entonces, ya eso todo lo podemos hacer desde casa y sin usar papel. Entonces, es bastante como una contribución a esta nueva conciencia ambiental. El acceso a los expedientes en línea y sin límite de tiempo. Entonces, esto para los abogados es verdaderamente importante porque les facilita su labor, pero también para los ciudadanos y para quienes son sujetos procesales que se activan o que digamos que le vamos a dar una buena connotación a las garantías de publicidad y de contradicción porque pues yo puedo ver el expediente, mi expediente en línea. Y finalmente, pues la reducción de los costos. Entonces, hablábamos al principio de una notificación a través de correo electrónico. Entonces, ahí pues vamos a tener una disminución en esos gastos de notificación. Y también, pues los procesos, los poderes, decíamos que no necesitan esta nota de presentación personal. Entonces, hay allí una disminución en esos costos. Perfecto. Vamos ahora a lo malo, porque también existe esa situación, lo malo de este nuevo horizonte. Bueno, ¿qué pensaríamos que puede ser malo? Pero pues en mi opinión no es malo, sino es más bien un área de oportunidad que tenemos quienes trabajamos en pro del acceso a la justicia. Entonces, un área inicial de oportunidad sería, por ejemplo, eso, la falta de preparación que aún hemos iniciado un camino, pero no estamos al final de ese camino. Entonces, nos falta prepararnos como talento humano para poder responder de manera más eficiente a esas demandas de administración de justicia. Entonces, nos hace falta en ese punto, pero pues es una manera de trabajarlo. No todos los despachos y no todos los expedientes están digitalizados. Entonces, eso es algo que pues está en camino, lo mismo, estamos en ese proceso de digitalización y hay un esfuerzo importante que yo pienso que la pandemia nos ha dejado en todos los sentidos. Y es un poco el desestimar ese individualismo y ese ritmo tan frenético y incentivar y fortalecer el trabajo en grupo. Entonces, por ejemplo, el deber que se establece desde el mismo decreto 806, que es el que implementa todas estas tecnologías de la información, ese decreto pues nos está estableciendo un deber de colaboración a todas las partes, a todos los sujetos procesales en la reconstrucción o en la digitalización de esos expedientes. Entonces, yo como parte, si tengo en mi poder piezas procesales, las debo aportar al proceso. Entonces, es más bien como trabajemos equipo y es una invitación en todos los sentidos. Así es. Y bueno, lo último que terminaríamos por decir, dificultades para obtener la comparecencia de las partes. Ya lo decíamos, no todas las personas tienen un correo electrónico, no todas las personas tienen un abonado telefónico que pueda fácilmente indicarse en una demanda como un canal digital para la citación y para la recepción de esas notificaciones. Entonces, tenemos allí un área de oportunidad y un reto como sociedad, como país, muy importante para asumir. Muy bien. Y vamos a finalizar con lo feo. Luego haremos una conclusión precisamente del tema de hoy. Lo feo de este nuevo horizonte, por llamarlo de alguna forma, pero realmente, pues ahí tenemos tres aspectos bien importantes que vamos a describir. Bueno, lo feo en primer lugar, pues la inexistencia de esos límites a la conectividad laboral. Entonces, esto no solamente para las personas de la administración de justicia o para quienes trabajan con este tema, sino para todos los que integramos la fuerza laboral del país. Esto de la pandemia y pues la conectividad tan arraigada de estos medios y de estas herramientas, pues de alguna manera nos ha invadido esa vida personal. Entonces, es como un poco de poner límite a cuánto tiempo yo estoy al servicio de estas herramientas y cuánto tiempo necesito para desarrollar también otros aspectos de mi vida. Entonces, desarrollar ahí y llamar la atención sobre un proyecto de ley que fue radicado por un representante a la Cámara para hacer de esto, de la desconexión laboral, un derecho, para regular ese derecho a yo poder desconectarme de todas estas herramientas para tener mi vida también como persona. Perfecto. Bueno, ahí tenemos entonces dificultades para el acceso digital por carencia de recursos tanto tecnológicos y de conocimiento, que hablábamos también hace un momento, y ese desconocimiento de correos electrónicos de citación de la contraparte, que efectivamente la gente quede notificada, o sea, es muy importante. Claro, es algo que las personas no todas tienen o le dan el alcance real que esto tiene y es bastante delicado en un proceso, entonces es muy bueno que sepan que no es una alarma, no es una señal roja que aparece en este camino que hemos empezado a recorrer, sino que es un alto para decir, bueno, yo no estoy solo como ciudadano, tengo muchas herramientas y puedo acceder a muchos mecanismos o entidades que me van a colaborar en este proceso de digitalización y de acceder a la justicia de otra manera, porque también ahí tenemos algo importante y que nos llama poderosamente la atención y es que muchas personas no confían porque no están completamente familiarizadas con este entorno digital, entonces tenemos ahí un halo de nostalgia entre lo que fue y lo que ahora tenemos y de pronto que esperamos que vuelva a ser de esa misma manera, pero que ya debemos empezar y es un ejercicio que debemos hacer a confiar en que a través de mi computador, de una pantalla, yo puedo acceder a la justicia, yo puedo reclamar mis derechos y es igualmente válido que como yo lo hacía en un escenario judicial presencial o extrajudicial presencial. Por supuesto, definitivamente yo creo que la situación nos invita a esto, tú lo has dicho claramente, estamos expuestos ahora a una situación en la que tenemos que confiar más en las tecnologías, la parte judicial también se está organizando para esto y esa es la intención precisamente de estos espacios, de estos consultorios que creamos aquí, hoy jurídico, otros días lo hacemos en la parte médica, porque lo que queremos es acercarnos precisamente al ciudadano, hoy con este tema de justicia ciudadana. Agradecer a Laura Salazar por estar con nosotros esta tarde, de verdad muy valiosa la información que nos has traído, el aporte que haces a programas como este que hacemos en Telemedellín. Laura, siempre bienvenida. Muchas gracias y la invitación para todos a confiar, a entender que somos una sociedad y que debemos como tal trabajar en equipo, no estamos solos. Perfecto, gracias a ti por estar aquí y a todos ustedes también por vernos en casita. Recuerden que todo va a estar bien, que seguimos trabajando con todo el cariño en los espacios que hacemos en Telemedellín y pues hoy es el Día de la No Violencia, vamos a aplicarnos que sean todos los días el Día de la No Violencia. Un abrazo para todos, feliz fin de semana y muy conectados con nuestra programación.